Sí, vamos a enviarle las disculpas al señor presidente, pero en aras de que se abra el diálogo, aquí no es particularizar el asunto, no están los intereses de un secretario general de un sindicato, están los intereses del pueblo de Limón, los intereses del pueblo de Costa Rica, el tema portuario atañe a todos y a todas los costarricenses. Entonces creo que se debe de ver de forma madura, de forma objetiva y entonces sí, el Poder Ejecutivo, señor presidente, pues está pidiendo que nos disculpemos por ese acto, pues nos lo vamos a hacer para facilitar, ¿verdad? No, no, vamos a enviar la carta el día, en horas de la tarde apenas ya finalizada. Don Ronaldo, ¿por qué se hizo la quema de imágenes ayer? ¿Qué motivó a eso? No, 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 es frustración, es frustración y nos sentimos totalmente decepcionados con esta actitud de que sentimos que seguimos con las mismas políticas neoliberales y no un gobierno que venga a traer beneficios para la gran mayoría de los costarricenses. Y esa es la situación. Yo asumo mi responsabilidad y yo voy de frente. No creo porque no se lleve a cabo una reunión para que podamos llegar a huelga. ¿Seguirán en huelga, don Ronaldo? Sí, claro. La huelga está en pie, está más fuerte que nunca. Los colegas sindicatos, la verdad es que es de aplaudir el día de hoy. Hoy nuestros afiliados afines a la actividad portuaria están aportando su grano de arena en esta lucha justa, patriótica que estamos haciendo. Estas son jornadas de trabajo por la patria que yo me siento orgulloso hoy en esta caravana que se hizo. Hemos hecho ayer una marcha en donde participaron una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores. Ronaldo, ¿analizaron la propuesta del gobierno o el proyecto que plantea Inversiones Agdea? Mire, esto es una cortina de humo que presenta el gobierno para desviar la atención en la opinión pública y eso lo entendemos perfectamente bien. Agradecemos y aplaudimos al gobierno que quiera construir la Ruta 32, que quiera modernizar los puertos, cosa que no escuchábamos en otros gobiernos y eso se lo agradecemos a este gobierno que piense que hay que activar el ferrocarril, que hay que construir un aeropuerto y todo. Pero esa es responsabilidad del gobierno. No podemos pertenernos en eso. Es una responsabilidad del gobierno.